¡Yo soy el niño vasco! ¡Voy a ir a la escuela! ¡Voy a tener muchos amigos! ¡Huele feo! ¡Es mucho asco! Yo no me voy a jutar café. ¡Tenemos que ser buenos amigos! ¡No quiere matar la vacía al niño abajo! ¡Fuele, Olive! ¡Todo sea malo! ¡Fuele, Olive! ¡Todo tenemos que ser buenos amigos! ¡Fuele, Olive! ¡Shh! 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 Otra. ¡Shh! ¡Bien mamá mío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien ajo! ¡Está triste! ¡Qué patino, el pollito y el conejo muy alegres! ¡De buen corazón! ¡Miren! ¡Qué patino se creó triste! ¡Tocitos te vamos a hacer conmigo! ¿Sí? Qué bien, ¿sí? Más, ¿dés por qué? Discúlpale al niño bajo. ¿Cómo? Discúlpale al niño bajo. Bueno, libre. A los niños de los amigos. Y esos no son los amigos. Discúlpale al niño bajo. Finalmente, los niños se escucharon con atención y miren lo que hicieron. Y los amigos de buen corazón, ¿qué hicieron con la alegría? Muy bien, y todos juntos aceptaron ser amigos del niño bajo. Y lo abrazaron. Discúlpale. ¡Suscríbete al canal!